El Exilio Español El Exilio Español El Exilio Español en los países de acogida. A su vez, muchos de ellos descubrieron en el exilio americano la universalidad de la cultura española que proclamaron en sus escritos, como pertenecientes a lo que dieron en llamar la España errante, la España peregrina. Dentro de este capítulo se incluye el epígrafe Argentina, que comienza así. En la Argentina hay que recordar la intensa actividad intelectual y cultural de los exiliados. Entre los andaluces mencionados figuran Francisco Ayala, de quien se recuerda que como catedrático de derecho político y escritor alternaba sus trabajos sobre política y sociología con sus actividades literarias y que promovió la revista argentina Realidad, el poeta Rafael Alberti y el músico Manuel de Falla. De este último se dice que en su exilio moral en la Córdoba Argentina compuso a modo de testamento su Atlántida. En este capítulo se añade, fue enorme la actividad editorial de nuestros exiliados a través de la editorial sudamericana y de La Lozada y la periodística a través de Pensamiento Español y la revista literaria Ínsula.